Buenas tardes, buenas noches, y aquí estamos Akain, Akain, pero si no me ha cargado. Ender's Craft 2, como siempre, más lento que nadie. Este es el capítulo 4, ¿no? ¿Quién, yo o tú? No, a ver, espérate, que no sé qué arma coger. Creo que sí. El Ender, digo, el inferno. Que sutil portal. Errores, errores a través de la puerta. Dios, tío, esto va a ser una realidad total. Nico, después di que no te metes en medio. No, no me meto en medio, me meto adelante. En medio entre mi objetivo y mi arma. Oye, ¿y a los errores a dónde se les apunta la O, a la R? Lo que tú quieres. 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 Qué espectacular. Puto apichi, siempre proleando. Claro. ¿La arena también de alma te hace caminar más lento, tío? Sí. Está muy en eso, tío. Ahora no se le da el puto arroz. Hola. Y arriba, arriba. Tú lo hiciste mejor. ¿Qué? ¿Lol? Un Ghast? O sea, un Ghast. No, un Ghast no, un... Un Blazer. Un Blazer, coño. No sabías que se. Un Blazer es lo que te deja, coño. La coño, que nos está en la calle a ahí. Oh, speeder. ¿No? Y el puto piche con la entrada, mira, que pague que tiene bueno. A ver que ya había carteles, supone. Find cobblestone and a stick to craft a liber. Osea hay que hacer una palanca. Estas son redstone torches are in chest in the... Acá es el safe house. Take the items to the lava barricade. Pero claro, esto es... Y más errores, y más errores. Safe house también por aquí, no creo. Hay que hacer lo de la palanca. ¿Pero eso luego? Cuando hagamos... ¡Errores! No, ayúdame. Ayúdame. No puedo, los errores me rodean. Piche es que te tendría que ayudar. Ya va Luis. Sí, ya va Luis, pero es que piche están dando vueltas, ¿sabes? Mira, 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 mira. Mirad, mirad en el lado. Lo estoy viendo yo. Sí. Mira el ruido. Que miedo. ¡Ni, ni, ni! ¡Dios! ¡Oh! Arriba. ¡Gas, Eva! Vamos, no. ¿Qué coño? ¿Qué se le podía dar? No lo sé, yo he pegado un terror. No puedo, no puedo. Hay un tanque, hay un tanque por algún lado. Venga, venga. ¡Venga! 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 Ahí me raya la palabra error toda bonita, exclurecente y tal. ¡Amando! ¡Munición! ¡Apando! ¡Acá! ¡Tuviera error! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Mírate aquí! ¡Es un gaste el tanque! ¡El gaste el tanque! ¡Me viene! ¡Chú! ¡Chú! ¡No! ¡Atrás, atrás! Quiero quitarme al este, por dios Pero por qué no dejan de venir esta gente Errores everywhere ¿Cómo anda? No, pero es que me parece a mí que esta zona es de los infinitos Lo veo, vas para adelante A ver Tío, qué guapo, se ve de puta madre Mira, el cobblestone Estaba aquí No tenía esta entidad Hay 38.500 caminos Bien, estoy buscando la cosa Por ahí se puede subir Creo que Nico y yo tenemos un serio problema ¿Dónde está el olor ward? Un error me está pegando en el lomo ¿Dónde hay un botiquín? El finico Unos molotovs Armas aquí Ah, mira, el cubo de crafteo está para allá Pero no se hace falta Pero no se hace falta el paralito Una caña de pesca, eso que es El teniente lo voy a coger Joder, ¿y este dónde ha salido? Es que esto es como un... Adiós, lo que viene por ahí Ayuda Ya tengo la... La... La pala de... El palito lo has cogido El palito lo he cogido Pues yo he cogido lo de antes Pero si no, si no, ponía el cubo de crafteo Si veis el inventario de abajo Hay que volver al cubo de crafteo Ah, sí, qué chulo, no me había fijado Pero Pichi... ¿Qué? ¿Te quieres jurar? No, no tengo Toma, toma Espérate Creo que da igual, que todavía estoy a 32 Aquí he marcado, hay una señal con el cubo de crafteo Ok, vamos para allá Oye, macho, me he poblado, me he disparado uno Para otro, me he disparado el otro Oh, oh Aquí hay uno, aquí hay uno Bueno, es que este es Ya está, ya está ¿Y ahora qué? Ahora Ya está Ya está Tiene ítems, tú de lava Barriga y... Vale, si ahora dónde queréis Pues ahora Pues ahora ¿Dónde quieres ahora? A la barrigada de lava del otro lado Como hice Pues ahora La cuestión es ¿Dónde está el otro lado? ¿Dónde está el otro lado? ¿Por dónde coño coño? ¿Ahora por aquí? ¿Dónde está el otro lado? Miren Por aquí Detrás Pues venga, Pichi, corre En mi caso Pichi ¿Oí? Estás con la otra Venga, te va a hacer problema detrás Corra No, 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 no ¿Lo habéis pasado ahí? Hola Pichi, hola Por aquí no hemos ido antes Por aquí no hemos ido antes Ya, ya, vamos allá Lo que pasa es que Pichelero dice Como habéis cogido por allí, en la puerta al lado Está bien otra vez Hemos cogido por aquí, Nico Cierto El Safe House es para allá La cuestión es por dónde Ahí arriba hay ruedas Safe House por aquí Aquí está, aquí está Sí, aquí es A ver qué dicen Pichelero Pichelero en la puerta Para crear un camino Pichelero en la puerta Aquí, aquí, ya lo tengo yo Vale, el Piestan El Piestan ya lo he puesto Ahora si me deja tendré que poner la Piestan Al lado, o sea abajo ¿Cómo la pones? Con la E lo he puesto Pero te tienes que enseñar el cuadradito No, a lo mejor al otro lado Al otro lado puede ser Aquí está, aquí está Ya está puesta Venid para acá Rápido abajo, bajad, bajad, bajad Bajad que me hagan a Cenisi Que veo a Cenisi Por nuda, por Jesucristo Tira la lava Ahí va, que me quemo Mira, ha tirado eso ahí ¿No te mola o qué? ¿Ves? Lo ha tirado encima No, lo he tirado ahí delante En el cuadradito Niko se está bañando en la lava ¿Cómo fue? No me estaba tocando Mira, mira Arreda Y no me ha cerrado No me ha cerrado Estoy en todo Y ya estamos aquí Otra vez Seis, seis, seis Seis, seis, seis Eje, je, je Al refugio Cúbreme me curaré Si, nadie cierre la puerta Clueles todos me curaré ¡Bien! ¡Acomplice! ¡Gracias!